...de Alberto Fernández, caminando desde la Casa Rosada hacia la Catedral Metropolitana. Son una cuarta y media de distancia. Sí, tuvo que cruzar en medio de esa megaestructura que se ha levantado para el acto en el que Cristina va a hablar esta tarde. Saludó allí a los presentes, estuvo acompañado por el Jefe de Gabinete de la Nación, Agustín Rossi, también lo acompañó Victoria Tolosa Paz. Y hay que decir que en el TEDEU, propiamente dicho, estuvieron referentes de la oposición como Horacio Rodríguez Larreta. El Jefe de Gobierno porteño que habitualmente está presente en esta ceremonia. Sí, que el dato es que estuvo presente después del cruce que tuvo hace muy poquitos días con el Presidente de la Nación a partir de los dichos que dijo Fernández sobre la muerte de Favaloro. Y el arzobispo porteño, Poli, tradicionalmente alude a la coyuntura económica y social, en este caso y obviamente en este contexto con palabras describiendo el crítico cuadro social de la Argentina. Y el dato novedoso es que el Presidente Alberto Fernández, que estaba ahí a metros escuchando, pidió la palabra, pidió responder. Bueno, ya vamos a centrarnos en la respuesta de Alberto Fernández. Pero escuchemos ahora a Monseñor Poli, que en consonancia con lo que dijo también el arzobispo de Córdoba, habló de la pobreza e hizo un llamado a la unidad. No puedo dejar de mencionar, como demuestran recientes estudios de campo, la sensible desigualdad que existe en un amplio sector de la población vulnerable. Es de información pública que 6 de cada 10 niños, niñas y adolescentes argentinos son pobres. Y este porcentaje se visualiza más crudamente, si consideramos que alcanzan 8.200.000 personas menores de edad, de los cuales hay más de 4.200.000 con carencias alimenticias. Necesitamos aceptar que toda democracia padece momentos de conflictividad. En esas situaciones complejas, alimentar la confrontación buscando culpables en el pasado o en el presente, puede parecer el camino más fácil, sembrando desconfianza y alimentando más enfrentamientos. Bueno, ahí está Federico. Un mensaje no solo para el gobierno nacional, que atraviesa por una dura pelea interna, sino también un mensaje a la oposición con miras a las elecciones que se van a dar en el país. Bueno, y ahí estaba, el mensaje de la Iglesia Católica con el presidente Alberto Fernández en primera fila y lo que anticipábamos, el presidente pidiendo hacer uso de la palabra para responder. Ahí sorprendió lo que contó. Dijo Alberto Fernández, hoy lo hago público. En todo este tiempo el Papa Francisco ha estado ayudándome de manera secreta. En silencio ha venido ayudando a mi administración. Contó el presidente Alberto Fernández en lo que fue una suerte de respuesta al mensaje del arzobispo porteño. Bueno, hay que ver cómo considerar, cómo evaluar de cuánto sirvió esa ayuda, porque inclusive Monseñor Poli habló de las cifras de la pobreza y recordó que en la Argentina seis de cada diez niños son pobres. Bueno, precisamente el presidente de la Nación hablaba y se refería y agradeció precisamente esta posibilidad de hablar de esta manera. Quiero poner en valor sus palabras. De verdad. Porque creo que tenemos que ser capaces de construir una convivencia democrática que nos falta. Que no hemos sabido construir en todo este tiempo. Que está claro que en la diversidad pensamos distinto y está claro que en la diversidad tenemos miradas de país distinto y aspiraciones de país distinto. Pero tenemos todos los compromisos que usted, Cardenal, nos ha marcado. Con los compromisos con los que menos tienen. Primero los últimos nos enseña el Papa Francisco. Yo quiero darle las gracias por esta oportunidad que me han dado de dar estas últimas palabras en este maravilloso tedéum que guardaré en mi alma para siempre. Y quiero decirles que así como en todo este tiempo recurrí muchas veces al Papa Francisco porque la Argentina lo necesitaba. Y el querido Papa siempre estuvo ayudándome. Y hoy lo hago público porque siempre lo hizo en silencio. Nunca dejó de ayudar cuando la Argentina lo necesitó. Quiero rezar por el Papa. Como él pide y que recemos cada vez que hablamos con él. Quiero rezar por ustedes. Y quiero que recemos por cada Argentina y por cada Argentina. Para que de una vez por todas podamos construir esa unidad. Bueno, ahí estaba el mensaje del presidente Alberto Fernández que como contábamos va a ser protagonista de esta tarde por su ausencia en el acto ahí en Plaza de Mayo del kirchnerismo con la vicepresidenta Cristina Kirchner como única oradora el presidente no va a estar. Sí, a ver, el presidente de la nación trató de desdramatizar su ausencia en el acto de esta tarde. Dijo que no está dolido, que no se siente aislado porque no lo hayan invitado e insistió con esta necesidad de que estén todos juntos, ¿no? Y volvemos una vez más a ver esta realidad donde el discurso, Federico, va por un lado y la realidad va por otro. Seguimos. Seguimos.